Miren, las dos, las dos, nos ganaron por su diferencia de peso. ¿Qué? Sépanos bien. Mi hija, mi hija, ven las comienzas, denle tiempo. Es más, les pedimos una lucha desde marcha. ¿Aceptan o no aceptan? No porque estén pesados, ya vieron que no se abre, que no les tiene miedo. Nada más queremos que acepten este reto que les estamos haciendo. Y si aquí la arena de la López nos permite que se lleve a cabo esta revancha en la próxima función. ¿Sí, mamá? ¡Sí! ¡Revancha! 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 Dice, papá! Dice, papá! Dice, papá. ¿Qué dice? Sí, pero después no es de pinche, montonera.